Hola YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal Cat Beauty and Beyond. Yo soy Katherine y en el vídeo del día de hoy les voy a mostrar cómo desintoxico mi cuero cabelludo utilizando bentonite clay o arcilla de bentonita. Este producto limpia profundamente el cuero cabelludo removiendo las células muertas y además ayuda a promover el crecimiento del cabello ya que contiene sodio, potasio y calcio que son minerales esenciales para el crecimiento del cabello. Las cantidades dependerán de la cantidad de cabello que ustedes tengan. Para hacer esta recetita yo utilicé media taza de arcilla de bentonita y media taza de vinagre de sila de manzana que ya ustedes saben perfectamente los beneficios de este que se los he mencionado en otras mascarillas. Ojo que para trabajar con esta mascarilla no deben utilizar nada de metal, por eso con lo que le estoy moviendo es un cuchillo de plástico. Ahora para diluirla un poquito voy a utilizar agua, la cual le voy a ir agregando poquito a poquito hasta llegar a la consistencia que yo deseo. Y esta fue la consistencia que a mí me gustó para aplicarla. Acá me he hecho una capa improvisada con una funda y ahorita se me olvidó agregarle un poquito de aceite de coco, el cual siempre es bueno y bienvenido para cualquier mascarilla de nuestro cabello. Esta mascarilla hay que ponerla con el pelo húmedo, por eso estoy utilizando mi atomizador para humedecer mi cabello. Yo viendo bien le pude haber sacado uno o dos días más a estos rizos, pero ya mi cuero cabelludo no aguantaba más, necesitaba hacer este proceso. Así que dividí mi cabello en dos para humedecer la parte con la que voy a trabajar en estos momentos y tomando subsecciones más pequeñas, humedezco bien el cabello, lo suficiente pero que no esté empapado, suavizo el agua en la sección y procedo a aplicarme la mascarilla masajeándola en el cuero cabelludo primero con la yema de los dedos. Importante que dije con mis yemas porque no debemos utilizar las uñas para rascar el cuero cabelludo ya que lo podemos maltratar. Luego continúo aplicando la mascarilla en el resto de las hebras del cabello, sin olvidar las puntas. Algo que voy haciendo también mientras voy aplicando la mascarilla es intentar desenredar o separar los rizos con los dedos y así se va viendo el cabello. Ya es solo cuestión de repetir este mismo proceso en toda la cabeza. Miren lo definido que va dejando esta mascarilla mis rizos. Acá ya me la apliqué completamente de un lado de la cabeza y así se va viendo mi cabello. Ahora repetir el proceso con el otro lado de la cabeza. Y listo, ya tengo la mascarilla puesta en todo, todo mi cabello. Una muy buena idea para aprovechar cuando nos ponemos esta mascarilla en el cabello es aplicárnosla en el rostro como una mascarilla de limpieza profunda también. El Ventonite Clay o arcilla de Ventonita nos ayuda a remover toxinas de los poros ayudando a la piel a sanar y reducir la inflamación. Esto también ayuda a aclarar las manchas de acné. Así terminan mi rostro y mi cabello y ya solamente queda dejar que se sequen. La mascarilla ya ha secado en mi rostro y está en proceso de secar en mi cabello, por lo que la voy a retirar. La voy a retirar con mucha, mucha, pero mucha agua, masajeando un poquito el cuero cabelludo para ayudar a sacar la mascarilla. Yo quedé sorprendida. Así se ve mi cabello luego de sacar la mascarilla. Como pueden ver, súper brilloso, súper hidratado, súper definido incluso. Y nada, quedé súper contenta. Aquí les estoy mostrando lo limpio que quedó mi cuero cabelludo. En un principio no les mostré el antes para que vieran cómo estaba mi cuero cabelludo porque hasta vergüenza me daba de toda la acumulación de producto que yo tenía. Pero esta mascarilla hizo un trabajo excelente desintoxicando mi cuero cabelludo y mi cabello. Puedo decir que esta mascarilla le dio como un reset a mi cabello. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido de ayuda y de referencia. Si fue así, no olviden regalarme esos deditos arriba. Déjenme aquí debajo en la cajita de comentarios si se van a animar a recrear esta mascarilla. Y nos vamos a ver en un próximo videíto. Besos y abrazos. Chao.